Básicamente, contaros un poco de qué se trata esto que es la inauguración del servicio de digitalización de la prensa departamental del siglo XIX y principios del siglo XX. Yo quería contar un poquito la historia del porqué de este proyecto. No voy a contar el convenio del proyecto de sí porque lo va a hacer el director de la Biblioteca Nacional. Yo quería referirnos a nuestro departamento. La digitalización de la prensa del siglo XIX y XX es un proyecto de la Biblioteca Nacional donde se ofrece el material que la Biblioteca Nacional tiene en depósito de vez a fecha, desde el siglo XIX y XX, de toda la prensa que hay en nuestro departamento. Por una cuestión local se hace en la Biblioteca de Taranitas porque en otros lugares no teníamos el espacio físico de la instalación del escáner. Este tipo de material que hoy la Biblioteca Nacional nos trae es un material único que tiene que estar muy conservado y no podemos ni romperlo, ni ensuciarlo, ni cuidarlo mucho. Entonces buscamos un lugar que no fuera húmedo, que tuviera todas las condiciones para poder trabajar. La forma en que se va a hacer la digitalización acá en el departamento de Colonia es cronológica desde lo más antiguo hasta lo que el tiempo vaya corriendo hasta el siglo XX y de todas las localidades. No empezamos por un lugar especial, vamos haciendo lo cronológico, si el diario más viejo es de Nueva Palmira, se empezará por ese. Si el que sigue es de Rosario, se seguirá por ese. Así somos equitativos con todo el departamento y tenemos el valor que ya vamos recuperando la historia para que ustedes lo puedan apreciar en la página de la Biblioteca Nacional. La Intendencia de Colonia adquirió el escáner que se necesitaba para esta tarea, el escáner específico y la Biblioteca Nacional, que es lo más importante, proporciona el material. Entonces pienso que lo bueno de todo esto es que es algo departamental, donde van a estar contempladas todas las ciudades y algo que va a quedar para la posteridad. Entonces tiene muy buenas características este proyecto para que todos lo apoyen. Quiero decirle al director de la Biblioteca Nacional, porque es definitiva, él fue del que nos impulsó, impulsó a Sandra, después nos impulsaron a nosotros para que esto pudiera ser una realidad. Así que Valentí, creo que usted nos puede decir mucho sobre esto. Para nosotros es muy importante que la Biblioteca Nacional esté hoy aquí, en Tararías. Es un viaje relativamente corto, son minutos menos de dos horas, pero consideramos que estamos en el intento y en el esfuerzo de cerrar una brecha que durante demasiado tiempo tuvo la Biblioteca Nacional del Uruguay sin vinculación con el país. Y en verdad lo que explicaba Sandra, la Biblioteca Nacional tiene registros como nadie, de colecciones de todos los departamentos. Colonia tiene cerca de 100 más o menos. Este es el primer paso. Trajimos siete volúmenes que tienen dentro, como bien se decía, colecciones que son de distintas localidades. Sabemos muy bien la conformación federal, por decirlo de alguna manera, que tiene el Departamento de Colonia. Tiene muchas ciudades, tiene muchas localidades muy pujantes. Recién se nombraba, o muy de la Valle, tuvo sus colecciones. Algunas más chiquitas en población también las tuvieron. Y eso lo tiene la Biblioteca Nacional. ¿Y cómo generábamos el círculo virtuoso? Lo generábamos de la forma en que sintéticamente lo explicó Sandra. La Biblioteca tiene las colecciones y las trae. Nosotros recién, esas bolsas que bajamos son los papeles originales, que nos vamos a ver ahora, con viejos periódicos y diarios del siglo XIX. Ese trabajo lo realizan los funcionarios de la biblioteca, en este caso Taranías, que han sido capacitados por gestión territorial de la Biblioteca Nacional. Y el ritmo, esto se transforma en un goteo. Día a día se van digitalizando las páginas, y cuando uno quiere acordar el uno o dos meses, del otro ya hay una conexión, y ya se sube a la Biblioteca Nacional, y nosotros la posteamos en nuestras redes sociales, y ahí llega a las redes sociales de la Intendencia de Colonia, del municipio de Taranías, o de la propia Biblioteca, y todo el mundo, desde cualquier lugar del mundo, puede consultarlo. Muy especial remarcar que esto es Tentaranías, y no eventualmente donde uno hubiera dicho que lógicamente se tendría que haber ubicado, que era la capital de Baja Rental, y esto no es nada contra Colonia sacando, al contrario, es una de las ciudades más bonitas de Uruguay. Pero que Tentaranías acerca a la Biblioteca Nacional, también en sus colecciones, a la democratización de su acervo. Para eso no es fundamental esto, llegar a las pequeñas localidades, llegar al Uruguay Profundo, devolverle de alguna manera lo que ustedes ponen, porque cuando ustedes pagan sus impuestos, y hacen sus compras y demás, una pequeña parte de eso va para financiar la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional, como institución pública y estatal, se sostiene con los dineros de los contribuyentes de todo el país, no los de Montevideo, o no los del barrio del Córdoba, también con los de Colombia. Y para los taralirenses en particular, cuando se definice el oblero de Taraliras, que es una de las ciudades que llegaron, van a encontrar a sus padres, a sus abuelos, a sus bisabuelos, a sus tías, que van a aparecer ahí, porque la historia de la prensa en Uruguay es la historia de nosotros mismos. Y la Biblioteca Nacional preserva la memoria del Uruguay. Y la memoria del Uruguay, por supuesto, también está de contabilidad. Muchas gracias. Aparte de nosotros enterarnos, sirve para mucha gente que está haciendo investigaciones, que escribe, o que tiene un alumno de un liceo que tiene que presentar algo sobre esta cosa. Esta prensa, la que en todo el país, también sirve para ese tipo de actividad, que me parece muy importante respetar. Y agrego un asterisco al pie de página. Lo que dice Sandra es fundamental. Aquí se están multiplicando las fuentes bibliográficas para investigaciones de distintos tipos, sobre todo históricas, pero de distintos tipos, en particular del departamento de Colonia, y en este caso, como ustedes pueden ver, hay, en todo el país, están todos los departamentos representados. Pero además, agregaría un último elemento. Esto va mucho más allá de los historiadores y de los académicos, que sin dudas tienen la practicidad de, en un telefonito o en una computadora, consultar algo que de pronto estaba a unos 150.000 euros. Esto también es para cualquier vecino que tenga curiosidad, que tenga tiempo, que tenga emoción en la historia. No tiene que ser historiador, no tiene que ser académico, simplemente tiene que ser alguien que, con la curiosidad y con el bichito, de decir, voy a leer qué sucedía en mi ciudad hace 150 años, hace 100 años, hace 80 años. ...todos los historiadores ya localizados. Esto puede llevar años, ¿verdad? Obviamente es una tarea delicada, paciente, que va a llevar años. Pero bueno, en un momento empieza. Exacto, en un principio vienen las cosas, ¿verdad? Así que vamos a estar todos expectantes. Bueno, yo quiero terminar este acto, va a haber una segunda parte, y vamos a verlos trabajar, pero... A Marta y a los tres, justamente quería terminar, dando un gran aplauso a ellos que van a ser los de los dos. Le damos escanear, ahí ya nos abre la pantalla de escaneo. Se puede trabajar desde el mismo programa, también con un botón que tenemos allá. Ubicamos el material, y acá le damos escanear. Demoro unos segunditos Acá aparecen tres líneas rojas Está trabajando El lector está acá, ¿no? Exacto Hace como un peinado de la página Acá el programa nos muestra que el escaneo ya está realizado Entonces volvemos hacia la ventana de atrás Donde vamos a trabajar con imagen Colocándola en sentido vertical La vamos a rotar Y antes de guardarla le vamos a aplicar un proceso Se llama OCR OCR de conocimiento óptico de caracteres Esto va a permitir que tenemos un formato de imagen Entonces esto lo va a convertir en un archivo Que cualquier editor de texto lo pueda trabajar Es una herramienta ideal para los investigadores Le damos confirmar O sea, es como que el texto se transforma en un Google En donde luego podemos buscar cualquier palabra Que esté en esa página Y la reconocen Si no sería imposible Habría que estar viendo todas las páginas Todo el tiempo Esto es una herramienta que ayuda En la lectura interna de la humanidad Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video